Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡Eh, mi amor! Bien, pero bien fuerte el aplauso para estar recibiendo ¡Morga, alerta naranja! ¡Morga, alerta naranja! ¡Morga, alerta naranja! ¡Morga, alerta naranja! Por primera vez con su infancia atrás En el agua de su casa salió Y así su viaje anda En la calle hoy se encuentra bajo ese estrellado que lo cuida y vivía Esperando en la parada para poder salir a transitar la vida ¡Morga, alerta naranja! ¡Morga, alerta naranja! ¡Miles de caras ausentes! ¡Miles de caras ausentes! ¡Comparten su misma vida! Con historia guardada bajo una mirada fría No puede creer que no quiere ver ¡Aquello tan lindo parece correr! ¡Mirar hacia afuera! ¡Hablar allá al lado! ¡Vivir el camino! ¡Tratar detrás a los! ¡Mirar hacia afuera! ¡Mirar! 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 Por ahí toda ventana Esa plaza tan lejana donde se puede jugar Y en la esquina La señora con su hija En su brazo en la cobija del viento primaveral Ahora Te das cuenta lo que digo La alegría en el camino Se me suena el celular Vivo Y el entender que descubro En su manto yo me juro Y con él puedo seguir Los ramos violeta de un cataractán Van a entender que... Van a entender que... Van a entender que... Van a entender que... Van a levantar... Hoy no hay un bastón Esperan su llegar Con la felicidad De la sopa familiar La acuada lo ve Con su abuelo caminar Sonríe a la vecina Que se asoma a saludar Y en un cartel Vio al pasar Una frase que decida Hoy la murga va a ensayar Ayer la naranja llega A cantar en la ciudad Salir por primera vez Y este año es la ciudad Hoy la murga llega para cantar 新 Un 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 Ada Una 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 Pega un triplío, mueve las manos, dale, que no se vaya, hay mucha gente que quiere entrar. Saca la billetera con la plaza o la tarjeta, se te enreda de pronto pa' subir. Hacete un lugar allá en el fondo, conseguíte un asiento. Este viaje va a seguir, parece que en el transporte capitalismo falta de todo. Aunque hay boqueta presente, que sube el precio una vez por mes. De tan solo dos semanas ahorrar el viaje hasta el laburo. Me compro una bicicleta y pago tres meses de alquiler. El precio se justifica, mira que hay línea por todos lados. Con muchas comodidades, wifi y aire acondicionado. Me encanta la STM, la empresa nunca me dejó tirado. Vemos en Perú en la murga, tenemos al hijo destacado. En el transporte se verán, a la señora jugando a Candy Crush. Y también se puede encontrar, a un opero que quiera improvisar. Buenas tardes, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte. Ténganlo ustedes muy, pero muy buenas tardes. Vamos a pasar con mi compañera a improvisar. Para lo siguiente vamos a pedirle a cada uno de los pasajeros una palabra. Señora, no me dice una palabra, por favor. Flow motion. Ay, mi hijito, no sé. ¿Rojo? El señor dijo rojo, yo no me sonrojo porque el rima me tocó. A ver, rima con celular. Todo con el celular, la puta desde el lado, contesta los mensajes y no la puede soltar. Casi, blanco. ¿Qué andas? Rima con cubis. No tiene rima. Mirando pasados, ni nos sorprendemos con los vecinos. Y alguno no tengo idea de dónde queda, yo les confieso. Puede ser que no conozcas los aromos o toledos, chicos. Eso sí, el que me descoloca es el que va para el barrio expreso. No sé para dónde va, para la derecha o para la izquierda, no tengo ni idea. ¿Dónde queda eso? Pero mijo, expreso, no es en un barrio. ¿Y qué? ¿Un municipio? Pero vas a un café chiquitito así que te pega como... No, pará, yo tenía un vecino que robó un repago. Una vez viste, entonces estuvo preso y después es expreso, ¿no? Está tirando fruta, ¿qué es el 522? Aquel, aquel, no sé, para dónde va, no sé. ¡Premelo! A mí me gusta mucho viajar fumado y con auriculares. Yo miro por la ventana, yo estudio para los faciales. Yo siempre viajo parado, muy bien así se sientan los adultos. Y cuando están sentados, yo me arrimo y les apoyo el gusto. No, no, no. ¡Mano! No, legal eso. 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 Cuando estás al bajar por la puerta de atrás, una cola tremenda y vos desesperas, hay un flanco parado y no sabés qué va a ser. Dale vos, no sabés quién está ahí para bajar, para seguir hasta bulevar. O capaz de paró, porque no hay más lugar. Lo parió, permiso, que me bajo a la cuadra. Pero tú, déjame pasar. Dale hermano, toca el botón por lo menos, deja quieto, bajo en otro lugar. Otro momento de estrés que podemos ver es cuando aparece algún inspector. Vos estás ahí y comienza el sudor. ¿Por eso? Qué calor, no sabés qué existe con el boleto encima de eso. No permite documentos, te tocan los bolsillos, pero no lo encontrás. Qué presión, inspector. Sí, señor. Te permite un momento. Ando un poquito apurado, oye. Me parece que lo tengo acá. A ver, a ver, a ver. Acá está, lo encontré en la camisa. Este es de hace un mes atrás. Pero me están tomando el pelo, oye. Aparte de todo, el tipo que te cobra, que era un cooperativismo impresionante, en el cual cuando la gente está apretada la cola subiendo, él hace que pase tu tarjeta de mano en mano hasta llegar a él y poder cobrarte. En definitiva, es como en la vida, siempre todo se la termina, marciano. ¡Otra vez! Todo esto era muy feo, pero ahora la cosa cambió. Y gracias a la tecnología, en cada bondi hay una televisión. Buenas tardes, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte. Nos presentamos. Somos el dúo Bernáculo. Yo soy Berna. Y yo sé que lo acompaña. Bueno, en esta ocasión vamos a pasar a presentarles una joyita musical. Es una canción hecha por nosotros mismos. ¿A quién? ¿A quién? ¿A acá del público no le pasó? Que viajó en el ómnibus apretado y lleno de gente, con esos aromas y esas sensaciones. Ha zarpado en cheque, a ninguna persona. Para ellos, es esta canción. Hay olor a sobaco en el gel, en el gel. Y eso que ahora recién son las diez. Diez a M. Una mezcla de huevo con pie que parece un segundo tiempo. ¡A acá, acá! Segundo tiempo en el fútbol. Llevo tija, qué iluso que sos. ¡Está cantando, claro! ¡Qué opinión! Date cuenta que este abandono, rexona. ¡La rexona! Hora pico, que imposible el gel. ¡El gel tras manos! Yo te pido que vos te bañes. Hay olor a sobaco en el gel. ¡Vamos arriba! Y una mezcla de huevo con pie. ¡Y ojo! Y también cachufleta. ¡Cachufleta! ¡Y también cachufleta! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasó con los aplausos? ¡Loco! ¡Loco de la artista vino a cantar! ¡Ay, dice el Paz! ¿Sabés lo que pasa, boludo? Es que acá estamos en el colectivo, mirando la tele. Perdón, perdón. Disculpa, chiquita. ¿Vos, uruguayano? ¡Ay, no! ¡Soy de Buenos Aires! Ah, porteña, sí, mirá. Te voy a explicar. Acá en Uruguay, un colectivo... ¡Es otra cosa! ¿En serio? ¡Vos tranquila, que tengo unos amigos que te van a contar. ¡Ay, no! ¡No, no, no! En esta tierra de decir colectivo, sugiero un grupo con el mismo objetivo. El agruparse puede ser intuitivo, pequeño, grande o muy masivo. Mi novia y yo hicimos un colectivo, con nuestros familiares y amigos. ¡Ya, mi amor! Creo que te estás confundiendo, te estás juntando plata para el calzamiento. Y yo convivo en una comuna, la naturaleza es nuestra fortuna. ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos fuerza y somos sencillos. Corazón, las ratas son tremendos y brillos. Corazón, las ratas son tremendos y brillos. Tenemos un largo fecho de mi cultura. ¡Ven a Teguierma, ya no somos compadres! ¡No mandaste pa' casa la vida de tu madre! ¡Vivo, vito, mamá, estoy contigo! Colectivo es también un grupo de facultad que para hacer un trabajo forma un grupo de WhatsApp. Todos iban escribiendo, aportando información hasta que un audio eterno apareció. ¡Seis minutos! ¡Manda el subnormal! ¡Como piensa que alguien va a escuchar! ¡Mientras va grabando se pone a pensar! ¡Y vos con la oreja en el celular! En este grupo también vos te vas a encontrar Un tipo que toma mate pero no hace nada más Él se va a recibir y en su título dirá Licenciado, él se va a armarte sin lavar Cuando estaba todo listo para empezar la reunión En el último minuto un sol se avisó Segurice yo no puedo, tengo que ir a trabajar Ir al médico y a mi perro pasear No, mucha, 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 mañana hay que entregar No es que no puedo Valtra un lote para terminar Hacer tu aporte, no lo dejes así Por lo menos la cara tú la imprimí Esto es parte de vivir en sociedad, es complejo de prender de los demás. Ya combatí, ya desistí, me enamoré, me desengañé, pude reír, pude llorar, me agrupé y me desaliñé. Cuando jugué o trabajé, cuando luché yo me junté, con otros que han de buscar lo mismo que suele soñar. En este mundo inmenso en que hoy nos toca vivir, solo un rato vamos a estar. Una pequeña gota de agua va a aportar, transformando este gran mar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos! 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 ¡V Me prometo un Uber Sigo ofreciendo, sigo ofreciendo Caramel, mentito, chocolate Caramel, mentito, chocolate y colo Hola, este es Oscar Conocido vendedor de curitas, sacacorchos, caramelos, tijeras, mentitas De dudosa procedencia, tabletas, simil chocolate, entre otros Destacándose al momento de vender mercadería Utilizando versos tales como A la mentita, a la mentita La que levanta a la chiquita Vendo Nicolo, vendo Nicolo El que te hace sangrar el colon Vendo cubija, vendo cubija De 100% de rodón 100% de rodón Pero, pero ¿Cuánto conocemos de Oscar en verdad? Sí, sí, sí En lo laboral, Oscar siempre tuvo cierta dificultad con sus empleadores En 1973, épocas oscuras del país No, mijo, por la dictadura Ah, trabajó en una panadería Que en realidad era un burdel de alta concurrencia y actividad Su verdadero trabajo en este recinto Era el de tocar Sí, ah No, mijo, tocar la guitarra y cantar Mita, mamita, chiquito, si toco, toco Oscar, tocar la guitarra y cantar Bien Su repertorio básicamente trataba la canción de protesta Otra vez Oscar, protesta política Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Cansado de la injusta paga Acepta la invitación de una murga que pasaba por el burdel Sabiendo apreciar sus dotes para el canto Ensaya en este conjunto Aunque en realidad fue seducido por una revista que trabajaba en el club de al lado Destacándose como figura en el teatro de verano Todos estos loros Fueron opacados al enterarse que el dueño de la revista No le paga los tablados a sus componentes Siempre vivo Siempre Triste Abatido Un huevo Desolado Destrozado y con mucha murria 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 La largo toda eh Murria Vuelve a la cantina La cantina Donde ensayaba la murga Esa es la revista Murga Ahogar sus penas Bebiendo un gran vaso de grapa con limón Su trago favorito Es tanto que lo que le gusta que se toma tres vasos más Y bueno tenés para dar acá Terminando así de urgencia en el sanitario más cercano Hoy Oscar se dedica a vender cosas para el ómnibus Regalando sonrisas a la gente Y por qué no algún caramelo Saludos vecinos A veces no A veces no A veces no soy yo mismo A veces miro hacia atrás Porque la escena se inclinca Cuenta el andar Cuenta el andar Mi sueño es el que camino Sé que lo quiero Cantar Hoy decido enfrentarme a mis miedos Y a mi frustración Y tomar los recados acordes Algo que más quiero Reconozco que es mucho más fácil Seguir el timón Pero siempre voy a estar pensando En ese gran sueño Y en la vida que pude haber tenido Con esa decisión Yo creo Me he visto con despojos de alegría Gritado por el fuego de un grande Reclamo su ventana en serenada Contigo Y alguna madrugada de historia Y alguna me recuerda en su mirar Que la vida es muy corta pa' frenar Sigo sin ver hacia atrás Pero sin olvidar lo que ayer me formó Pensando en aquello que me dio valor En todos los recuerdos del primer amor El viejo barrio y la primera salida La fea, la mañana y la comida Los descampados que siempre tenían vida El grito de mi de salirse el día La noche se venía Porque jugaba Sin saber que había hacerlo Que había siempre un sueño El sueño de ser libre Toda la vida buscando Pasando en cómo lograr Que no me tranqui en el paso Ganarme la libertad No quiero comprarme el cuento Que todo tiene manual Que lo mejor es etiquetar Y controlar y sanar Sentir cada segundo Estar presente es vivir Ese es el fuego que dijo Que quería decir Me bajo acá Fuego por donde me fui A mi hogar El tiempo se pasó La noche se salió Y bailó Y bailó Buscando emocionar Y cantó su vacana Hoy Y cruzó el agua Los grabos ya Cambiaron el color Se transformó El sueño se cumplió El paisaje hoy El paisaje hoy No es el mismo De ayer En su memoria Quedará Queriendo volver Para encontrarte con El abrazo de tu gente Una vez más Con la luna Junto a su plan Alerra Naranja Se desfile Un brazo La pasión Que activa Ese motor Que mueve Mi regreso Ahora lo confieso La baja Anuncia temporal Ya el silencio Amiga Que algo va a pasar Con la luna Junto a su plan Alerra 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 Naranja Se desfile La bata La bata Anuncia temporal La luna Y la risa Que algo va a pasar Con la luna Con la luna Junto a su plan Alerra 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 Naranja Se desfile La bata La bata La bata La bata Junto a su plan Alerra 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 Se desfile La bata Видite La bata ¡Gracias por ver el video! Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programas, respaldo de archivos, 092-055-627 Formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro, matiasgaston.com, 092-055-627 Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 14 01, esquina Rodó La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más La próxima remera de tu empresa, pedísela a Regalos y más